está cerrando su sitio de descanso temporal en el aeropuerto. Pasamos por ahí, todavía hay más de 30 personas esta mañana. Los servicios sociales y de salud del comportamiento estuvieron presentes también. El lunes, la ciudad anunció el cierre diciendo que el sitio no se considera una opción para el espacio de refugio. Al anunciar el cierre, la ciudad no ofrece alternativas.